El sonidista, las condiciones no eran las propicias. Tenía miedo por la humedad. Mucha humedad, las luces estaban mojadas también, goteaban mucha agua, fue una manga muy fuerte. No como en este momento que suede de forma mansa, sino que la tercera fue una manga muy grande de agua. La gente pública tampoco quiso hacer su transmisión de la previa, se suspendió también. La gente que está en los distintos estandes, en las carpas, los artesanos, la gente que tiene por ahí equipos de conexión a la red eléctrica, nos pidió que conozcáramos la energía porque tenían temor de la interocución. ¿Alguna? ¿Alguna? No, no, no. Entonces, ante esto no se puede. Y bueno, supimos entender. La verdad que fue un trabajo muy duro el nuestro, el que tuvimos que hacer. Tomar la decisión. Tomar la decisión, obviamente. Tomar la decisión. Y agradezco enormemente. Hay cuatro o cinco grupos. Uno, en este momento hay con tantas cosas en la mente. Uno es Miguel Figueroa y Antonio, que se pudieron entender y que se quedaron en su pueblo. Porque sabíamos que no, las condiciones de hoy, no sabíamos cómo iban a estar tampoco, si podíamos hacer el festival o no. Y decidieron conocer a su pueblo, este jefe, que se vieron que la red, los guaraniles, los guaraniles, los guaraniles, los guaraniles, los guaraniles, todos ustedes.